A veces nosotros queremos quebrarnos la cabeza entendiendo por qué esa relación no está funcionando cuando simplemente es porque no es para ti, porque si fuera para ti las cosas fluirían y fluirían de la manera correcta. Hay relaciones en las cuales tú puedes sentir que no encajas, que por más que te haga chiquito, chiquita o bolita, no encajas, que simplemente puedes llegar a esta expresión. Esta relación no va para más. Hoy quiero decirte algo por parte de Dios y es que no vas a florecer si te sigues quedando en tierra que no es fértil, en lugares y con personas que no te valoran, que no saben apreciar lo hermoso que Dios ha puesto en ti. Y para poder florecer necesitas decirles adiós. En el momento que aprendas a soltar algo que ya no es de bendición para tu vida, en ese momento se genera un espacio para que puedas recibir nuevas bendiciones. Va a haber personas que van a empezar este viaje contigo, pero no lo van a terminar. Y en ese camino algunas personas se van a tener que bajar para darle espacio a que las personas correctas se puedan subir y te acerquen a ese plan que Dios tiene para ti. ¡Gracias!